Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Crack por invitarme, a ustedes por estar acá en esto que es Ángel Carne y vamos a tocar un tema por ahí medio tedioso que voy a tratar de hacerlo bastante dinámico de manera que podamos entender de qué se trata el cambio climático y cómo le impacta la galería. Básicamente el cambio climático desde hace unos 30 años lo venimos midiendo y se debe a que la radiación solar que impacta sobre el suelo no puede volver a la atmósfera en base a gases que han producido actividad humana, principalmente monóxido de dióxido de carbono pero también noxido de nitroso y otros gases como el metano que es el que particularmente amenaza la galería. Como impactos principales, tenemos estos, cambia el nivel de precipitación y cambia el nivel de temperaturas, aumenta el nivel del mar en el proceso de tremos y esto lleva a que empecemos a pensar en seguridad alimentaria, en la vulnerabilidad entre los sistemas y nos lleva a pensar en cómo adaptarlos y cómo mitigarlos. Quienes producen, producen las actividades humanas. Estuvimos el año pasado en la cumbre de G20 y en la cumbre de G20 se habló de este tema en el punto 11, donde hablamos de agricultura sostenible. Yo voy a remarcar, quienes trabajamos en producción queremos vivir de esto, quienes las familias vivan de esto, no tenemos que hablar de sustentabilidad sino de sostenibilidad, porque buscamos a esto sacarle un beneficio. Y esto tienen que entender los gobiernos, nosotros no buscamos sistemas sustentables sino sistemas sostenibles. La gestión sostenible de los suelos y las riberas de los ríos tienen que ver con lo que preocupa a los gobernantes del mundo, apuntando a la productividad, la sostenibilidad y la mejora de las cadenas mundiales y ambientales. De esto trataron los gobernantes del mundo. Para darle algunos ejemplos a la Argentina, tenemos desde el ejemplo acá arriba, todo lo que es Pico Mayos, Salta, esto es Concordia, acá tenemos La Plata, esto es Villa Minetti, Corrientes, Esperanza, Santa Fe Capital, Capital Federal y acá Resistencia donde el ejército argentino rescataba a la gente. Estos son los eventos que nos están provocando el cambio climático, con esta imagen desde hace cuatro días, en el Chaco, donde tenemos el nochero, la charata y cómo fue la tormenta, que gracias a Dios anoche no fue en el mismo lugar, se corrió más hacia el este, pero cada uno de los 170 milímetros de pasaje, esa gente la está pasando bastante mal. Cuando lo vemos a nivel mundial, tenemos los mismos efectos, que tenemos al ejército de Copadonía arriba, a la Guardacosta norteamericana, más o menos en Boston, la India inundada y básicamente Townsville, al norte de Queensland, donde el principal problema acá eran las muertes de personas por golpes eléctricos, shock eléctricos, sino por ataques cocodrilos. Cuando pasó el tiempo nos rodeó en la situación de Chihuahua y después el otro efecto que tiene el cambio climático es que a los dos o tres años tenemos fuertes sequías, todas las demás fotos son de Argentina, sequías en 98, 2003, 2004, 2008, 2012, 2017 y 2018. Cada tres, cuatro años estamos teniendo un evento que nos deja sin nada. Lo culpable de esto es el transporte y las vacas, según dijo la FAO, lo que publicó en 2014, este trabajo fue con bastantes correciones en este momento, pero la larga sombra del ganado afecta a quienes estamos en este negocio y básicamente cuando se hacen cuentas, donde se produce la carne, el 18% en Estados Unidos, el 17% en Brasil, el 13% en Europa Europea, el 9%, casi 10% en China, África el 8%, nosotros casi el 5%, Australia el 3%, y eso y eso que alguien calcule la huella ambiental. La huella ambiental lo haría con los sistemas productivos y por eso podemos llegar a tener alguna ventaja en Argentina, pero básicamente sistemas como el americano, que hay tres medidas, los feedlots que controlan a protozoarios que aplican antibióticos en la dieta, los feedlots que tienen mejoras en la dieta y las pasturas, y cuando nos vamos a Australia vimos que los australianos son bastante mejores para las dos huella ambientales, ¿si? Y si vemos Japón, producir un guayo y faernarlo a los 6 años, es bastante probablemente. O sea que acá tenemos que ver que cuando se miden este tipo de medidas, tiene que ver con el proceso productivo y cómo se alimentan los animales. Básicamente les puedo decir que si logramos obtener en el año dietas del 60% de digestibilidad y el proteína del 11%, las diminuciones del metano son reducidas. Está trabajando el ingeniero Laura Guzmán, en Ita San Luis, donde tiene esa agregación del 7 al 25% del proteína del metano, podemos pasar de 2 kilos de metano por kilo que nos producía, a 360 gramos. O sea que tenemos grandes condiciones para bajar nuestro huella ambiental en base a corregir el proceso productivo y cómo lo llevamos adelante. Ahora cuando entramos a huellas hídricas, acá el problema es más complejo porque tenemos que tener viva una vaca un pedazo del todo durante mucho tiempo para llegar a un bife. Y entonces las huellas siempre, la ganadería, está condenada a tener huellas altas. Siempre estamos con huellas hídricas liderando el ranking de quienes somos los que usamos más agua útil para producir un kilo de producto. Esto dio la idea a gente de poder producir carne sin animales. Huellas, básicamente hay dos líneas, las proteínas vegetales con hamburguesas negativas y quienes multiplican con Mark Posse en Holanda, Uma Ballet, el socio de Bill Gates en Silicon Valley en Estados Unidos y el amigo Mitsubishi Kikeda que recicla de esos humanos para hacer hamburguesas. Pero le va tan mal porque hay dos restaurantes, ahora hay nueve restaurantes en Japón que ofrecen este tipo de hamburguesas. Para que tengan una idea, este tipo de hamburguesas veganas está ganando el mercado. Tenemos un proyecto de linda que sigue la línea de Bill Gates y un proyecto en Coricien, o sea que Argentina está en este desarrollo de carnes sintéticas. Y básicamente tenganle respeto a las opciones veganas. Esta es la pureza brasileña. Inicialmente Bill Gates tenía esta pureza, hoy es socia de Burger King con 7.000 establecimientos de Burger King que ofrecen la pureza vegana, 5.000 de McDonald's, sube y tiene toda su opción. También tenemos los huesos veganos que son a partir de hongos. Así que no solamente estamos afectados como cadena en la producción de carnes vacuna, sino que todas las cadenas van a estar afectadas por esto. Cuando hablamos de carnes climáticos y genómicas, acá hay un desarrollo importante hacia adelante, donde hay líneas de trabajo buscando a un bus que tenga gente de pelo corto, identificándolo para introducir el agua en la cansaña. Rusia y Kazakistán han hecho la inversión este año de 160 millones de dólares buscando animales tolerantes del frío. Y el famoso Bill Gates nuevamente está preocupado por alimentar al mundo con una vaca lechera capaz de tolerar la alta temperatura de africanas. Cuando buscamos transgénesis o mutantes, en Uruguay ya tenemos los porderos que reafractan la luz, y estos porderos tienen una conformación diferente a través de meternos en el ADN y cambiarlos. En Argentina tenemos una vaca que produce leche maternizada, así que también tenemos de este tipo de proyectos. La discusión es esta. 100 gramos de grife son 5,5 gramos de proteína, 100 gramos de brócoli son 12,1. Cuánta agua usamos y cuál es más nutritiva. El punto está acá. La discusión a nivel mundial es si se va a abastecer de proteína del mundo por animales o por vegetales. En Argentina, gracias a los ganaderos, tenemos todas las razas representadas, las vegetarias que nos dan la envidia de todos los países vecinos y de los países que nos vienen a visitar. Somos líderes de genética de razas británicas, tenemos representadas particularmente 5 razas muy desarrolladas, Gerofuriangus, Sostenido y Desarrollo Shorto, Burra Grey como una opción que pretende con el color hacer una diferencia en el ambiente, y Galloway que puede ser una gran alternativa para los producidos en la Patagonia, porque es muy resistente al frío. Tenemos razas ceguinas, el otro rato nos van a hablar de los cruzamientos de razas ceguinas, básicamente Brahman, Álvaro de Raylores, y Giro y Búzula bastante poco. Tenemos razas continentales para quienes quieren aumentar carcasa, aumentar conformación, los Yarole, los Yarole, los Yarole, las versiones rubias o negras, los Cimental, tapados, agueros, colorados o negros, blondaquitten y piemontes como opciones, que nos permiten mejorar. Brangus y Raffor, líderes en el norte argentino, como razas sintéticas que se van consolidando, líderes a nivel mundial, el año pasado recibieron premios las cabellas argentinas, liderando la heredería mundial en estas razas. Otras razas cruzas sintéticas que en Argentina no han prosperado demasiado, Cibra, Big Master, como muy poco, Charbray no avanzó, Brangus no se olvidó, Santa Gerard Trulli tiene un buen desarrollo, la vamos a ver ahora, Greyman como inician. Otras sintéticas de desarrollo argentino, Limangus, excelente producto argentino, excelente conformación, excelente calidad de carne, y Santa Gerard Trulli que empieza a avanzar nuevamente, había quedado en realidad respecto a su, a las razas sintéticas que combinan con Cibra, como son el Brangus y el Brangus. El ganado criollo, que tenemos bien diferenciado entre el ganado patagónico y el criollo del norte, nos tienen básicamente paréntesis cogenéticos entre el ganado patagónico y el ganado pujeño o norteño, y la versión nueva del italiano, buscando un ganado más o menos para los argentinos, que prefieren un solo color, un solo tono y sin cuernos, esta es la versión mocha o ganadilla del criollo del italiano. Otras opciones que hay en Argentina presentes, básicamente, las razas Zanga, que vinieron alrededor del año 1985, en Argentina, con las razas Tulli y las razas Piccata presentes, y las razas Mayona como una oportunidad, que va a quedar en el tintero hasta que no tengamos adaptosis, porque vamos a tener protocolo que en Sudáfrica, ellos tienen adaptosis en estos momentos, no hay protocolo para trajetas genéticas, razas que han demostrado ser útiles, por virtuosidad y capacidad de adaptación, capacidad producente tanto por ceguinas como por ceguinas. De estas razas Zanga, se han obtenido estas tres versiones, el Bosmara, el Bosma en Sudáfrica, el San Ignacio, el Ingeniero Melo en la Universidad Católica de Córdoba, con un grupo de técnicos en el cual yo la participe, y la cruza de Luntama por el Rector, que nos da Ceneport como una opción para lugares más tropicales. Todas estas razas tienen como fortaleza la diversa selección en base a la productividad de las hembras, que son con hembras muy productivas, y por ahí con crecimientos no tan destacados como son las demás razas. Cuando hablamos de clima, en Argentina podemos dividir los climas de esta manera, entre áridos, templados, cálidos y fríos. Cuando vamos a los climas áridos, yo recomendaría todo lo que son tabuinas adaptadas, cuando nos vamos metiendo son las templadas, básicamente británicas, cruzas británicas, británicas por continentales. Cuando nos metemos, pasamos de oeste a este, donde aumenta la precipitación y la sintética cruzada con CEU, se van a ir vejeando con la derivada con raza Zanga, y cuando ya nos metemos bien en lugares cálidos, con precipitaciones todo el año, ya tenemos que usar las aguinas puras, o una alta proporción de CEU. También cuando bajamos la lupa, empezamos a tener subzonas dentro de esas zonas, y en cada subzona un ambiente diferente, y cada ambiente diferente una genética diferente a utilizar, donde haciendo foco los cruzamientos que se hagan entre tabuinas adaptadas y cruzas de clínica, van a funcionar muy bien en zonas más áridas, y cuando haya más humedad, van a funcionar mejor las cruzas con CEU. Nuevamente, en la zona templada, el cuenque alzalado podría probarse algún tipo de variante con alguna otra raza. Tenemos información de lo que pasa con las pastillas de nuestro país, el sistema de seguimiento forradajero nos lo da, que nos permite saber la situación para el año presente, este informe es de enero, nos da que estamos en un promedio de dos toneladas más por hectárea, en este caso es zona chaquene. Podemos tener este sistema combinando NDI, TDI, NDI, 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 que son sistemas que nos permiten, a través de imágenes satelitales, saber qué está pasando con el crecimiento diario de nuestras pasturas, que podemos tener nuestros campos identificados por ambiente, para definir qué actividad es más rentable en un lugar u otro. Este tipo de tecnologías nos van a permitir avanzar en el uso de ambiente. y la información climática que nos mostró que íbamos a tener graves problemas. El 14 de febrero, 15 de febrero, 16 de febrero, 17 de febrero, se iba calentando el seto del país, fue evolucionando la temperatura, acá estamos viendo THs, índice de temperatura y humedad, y a pesar que tenemos esta información, y que conocíamos todo esto que está acá, el INTA nos informa cuáles son los rangos de temperaturas normales en los cuales se puede desarrollar la actividad, y dónde entramos en riesgo para lo que es producción de leche o producción de carne, a pesar de que contamos con todo esto, nos pasó esto. En enero y febrero tuvimos gran mortalidad de animales, porque no teníamos las condiciones necesarias en el campo climático, nos empezó a decir que ahora nos afecta el bolsillo. Cuando tomamos temperatura, con estas imágenes térmicas de ganado, cuando vemos un animal en pastoreo, como es el que está arriba, la pastura está fría, el loco del animal está caliente, la parte baja está más fría. Cuando vemos un filo, que por eso se produjeron las muertes, tenemos el suelo muy caliente, encima de los animales muy calientes, y el comedero requete caliente. O sea que no hay de alguna manera, que si no tenemos algún sistema, para controlar el nivel de temperatura de los animales, que nos vaya bien. Por lo tanto, el no haber hecho estas previsiones, nos debemos tener las mortandades que tuvimos, y el no tener estos sistemas de aspersión, que tienen que ver con bienestar el animal, controlar polvo y temperatura, no solamente temperatura, no empezar a pensar en poner sombras, o llegar al extremo de esto estamos tabulando. ¿Si? Como no estamos en este horizonte, estamos más bien en esto, este año, después que nos pase la factura, el calentamiento global, empezamos a hacer inmersiones en sombras. Y muchas de estas inmersiones en sombras, se van a hacer con paneles solares, para generar energía en los mismos lugares, y en esos mismos lugares, se van a instalar redes de wifi, para tomar temperaturas en el lugar, y evitar inconvenientes que ya nos pasan las facturas. El mundo nos está llamando, esta imagen de Luda, que es el informe de Abre, no tiene el efecto peste porcina africana, y ya nos decían que la exportación del carne iba a subir, o el efecto peste porcina africana es probablemente al mar. Y en esto nos voy a detener un poquito, para que entendamos en que lugar estamos, o algo recién ya nos dejó, y para que entendamos de que se refería a él. Cuando nosotros miramos la distribución, hay 1.002 millones de cabezas en el mundo, y vemos quien las tiene. Vemos que la India tiene 306 millones de cabezas. ¿Qué hay otro tercio que tiene el Mercosur? Cuando sumamos Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, tenemos el otro tercio de las bajas. Y el tercio en realidad se juega acá. Estados Unidos, China, Europa, y Australia tienen el otro tercio. Hay un tercio que produce mucho, un tercio que produce más o menos, y el otro tercio no produce nada. El tercio de la India no produce nada. El tercio de Estados Unidos, China, Unión Europea y Australia produce bastante. Y nuestro tercio produce bastante. Entonces, cuando a ustedes les digan que no hay forma de abastecer el mundo de carne, ya les voy a decir. Cuando despierta el tercio sudamericano, y acá pongamos 30 kilos más, alcanza suficientemente, y todos vamos a ganar más plata. Vamos a tener un gran negocio si nos ponemos a producir más. Pero necesitábamos la señal que el mundo nos comprara más. Si no íbamos a producir más, íbamos a bajar los precios. ¿Y por qué no tenemos un mejor índice de premia en nuestras vacas? Básicamente, porque no hacían falta más terneros. Producimos más terneros a bajar los precios. ¿Y por qué no producimos más carne? Porque nos la comíamos a todas. No necesitábamos producir más carne en la que había. Ahora sí, abierta la exportación, el mercado global le avisando a nosotros que lo necesita. Podemos tener un horizonte para hacer inversiones, para crecer, y para que tengamos un desarrollo de la ganadería en serio, y nos pongamos a ver cómo el fiscalizamos esto. Bueno, después de tener participación en la exportación, no hay nadie que va a tener. El mundo, si vamos a saber exportar, y estamos decididos a tomar el desafío, no se basa en nuestros carniceros Cacho, Tito, Jorge, que al cual le preguntamos si trajo carne buena o mala. Y la carne no es ni buena ni mala. El mundo, cuando lo califica, lo califica de otra manera. Y este tipo de comercialización, hoy es el 63% de la comercialización de productos perecederos. Verduras, frutas, se comercializan en el mundo de esta manera, a través de estas plataformas, con los que hacen la logística y con estas empresas, que están acá abajo, que reciben el ataque permanente de quienes son protectores del ambiente y protectores de los animales, exigiendo el protocolo de producción y que digan de dónde vinieron las fuentes de la materia prima con la cual elaboraron sus productos. Alibaba y Amazon se comprometen a que sus productos tienen una vuelta ambiental baja, menor a los demás, y que estarán en la puerta del consumidor si el pedido se hace antes de las 12 horas, de las 12 de la noche cada día, o antes de las 8 de la mañana. Con lo cual estamos hablando de un desarrollo comercial muy diferente que estamos nosotros acostumbrados. cada empresa tiene su protocolo y sabe que es carne sustentable, y carne sustentable no es que entre tres cabezas donde entran una, ni que vacunemos en ningún nivel de seguridad. Este protocolo nos dice cómo hacer las cosas para McDonald's si queremos vender a McDonald's. Ya en los sistemas de calidad, en este caso es Tyson Mix, ya Tyson cree en los propios certificadores. De hecho va a empezar a hacer ADN para certificar a partir del 14 de marzo que la carne que vende es algo negro, o sea usa genómica para poner una etiqueta. No se cree más en las certificadoras, ni en las marcas, ni en lo que diga la etiqueta. Estamos buscando otra fuente de certificación. Este tipo de sistema de transabilidad que es el sistema de transabilidad uruguayo que permite poner una etiqueta en código QR y en esto Uruguay lo ha definido muy bien. Uruguay natural, naturalmente Uruguay, la naturaleza crece en Uruguay, tiene un solo lema para todo, para vender turismo, para vender carne. Nosotros creo que hoy arrancó Argen Carne con el lema que va a ser pasión de multitudes, y ese es el lema de Argen Carne. Para la carne argentina, carne con pasión. Recién hoy hemos definido eso y este tipo de sistema como el que tenía, no tuvimos en Argentina, no podemos crecer, este que es el sistema uruguayo hoy ya está siendo criticado por los consumidores, la industria, y se va más a un sistema de blockchain. Vamos yendo hacia utilizar tecnologías donde el usuario, el consumidor pueda certificar por sí mismo a través de una plataforma ingresando con cualquier sistema a ver lo que estamos haciendo en el cambio. Cuando hablamos de quién elige los alimentos, básicamente para la familia lo eligen las mujeres, y el tiempo de cocción, mi abuela se tomaba casi medio día para cocinar, ya mi madre la mitad de eso, mi mujer mucho menos. mi cuñada ya está con bastantes apps, y cocina bastante poco, y el mundo hace que llegue a que los productos sean más elaborados. Si ustedes ven las nuevas viviendas en China, casi no tienen espacio para las cocinas, y la cocina tradicional, que no son solo en Argentina, no se practica. El 75% de la fuerza laboral, que son los que viajan, los que tienen dinero, y los que están dispuestos a tomar el vino y tomar carne, son los miléreos. Los miléreos en sí, reciben en 30 días la información que mi padre recibía en 30 años. Con lo cual, el proceso de información, los procesos digitales los tienen asumidos, y cualquier información, esta es la generación de Facebook. Facebook es transparentar lo que hacemos, es poner en la imagen, es todo lo que hacemos, lo ponemos en vivo y en forma real. Esta generación, los miléreos, se comparten el 63% de las fotos que se comparten, son de comida, de encuentros entre amigos con comida, y centralizan la comida como un hecho social. Por lo tanto, es muy importante para ellos, esa parte, cuando sale una noticia negativa, se cae con su vida. Esta nueva generación, que son los más jóvenes, ya son refractarios, y no absorben, como Facebook, estos son los YouTubers, los Instagramers, donde ya descreven la información de las redes, y va a ser un nuevo desafío, cómo se producir a estos nuevos consumidores, dentro de los próximos 15 años. En Argentina, tenemos forma de medir, en esta año, un ingeniero por domingo, hizo la punta, con 3 cabañas, en esta primera prueba de consumo residual, que básicamente es medir cuánto consumo un animal, y cuánto esperamos que eso sea producto, después de ganancia de peso, y en definitiva, es la distribución entre el mantenimiento, y la ganancia de peso, o la producción. Animales que distribuyen mejor, el uso de esta energía, con un mantenimiento más bajo, nos da mejor eficiencia en el uso de alimentos. El embrapa lo empezó a hacer con agua, y acá no le estoy midiendo, voy a medir tal, pedimos alimentos en comercial, pedimos agua, y kilos ganados, por alimento consumido, donde podemos ver que, podemos empezar a elegir por esto, lo voy a explicar en la parte de abajo, pero vamos arriba, la media de litros por día, 25 litros, 24,7, donde habría animales que tomaban 13, y otros casi 40. Litros por consumo de materia seca, la media, 3,35, animales 2, y otros animales 8. Tenemos una gran dispersión acá, podemos elegir bastante bien, y podemos seleccionar animales por esto. Ganancia de litros por kilo ganado, 30 litros, 12, lo más eficiente, 80, lo más ineficiente. Cuando vamos a la parte de las heredabilidades, por suerte son bajas, vamos a tener que trabajar mucho, porque son bajas. Si fuera mediana alta, sería fácil, esta tarea no va a ser fácil, vamos a tener animales que tienen, animales que no, y cuando esto vamos a características de carcasa, parece que no afecta la característica de carcasa, y que podremos llegar a un equilibrio. Obviamente que, no vamos a ir a buscar animales físicos con turistas, sino que vamos a ir a buscar animales eficientes y equilibrados. En Estados Unidos, el medir el consumo, lo hace cualquier ganadero, con este tipo de comederos inteligentes, y son de uso normal en cualquier instalación. Pueden ser portátiles, como este hombre en Nebraska. En Australia, tenemos bolos, tenemos collares, que nos permiten tener identificación en donde está el animal, y saber su desempeño. Y podemos tener esta parte que está acá, que es sin bollero eléctrico, por una cerca virtual, que programamos nosotros en el lote, y los animales, sin que esté el bollero, sin presencia de ninguna otra cuestión, que es lo que nosotros planificamos en el plano del lote, permanece en esa línea, y no la pasa como si fuera un bollero eléctrico. En Argentina, ustedes vieron que parecía que acá no había lado, en Argentina tenemos plataformas de peso, en filas, o en pasturas, esta nos permite tener datos reales de los animales, en tiempo real, cuando van a tomar agua, se suben a la plataforma, y cuando están las cuatro patas apoyadas, identifica el animal y va tomando el peso. Tenemos imágenes, esas imágenes pueden ser térmicas o no, tenemos en la misma instalación, sensores de clima, y radiación solar, tenemos una imagen en tiempo real, que pasamos bastante rápido, pero, donde podemos ver los animales, podemos saber el nivel de temperatura, si tuvo cambios de toma anterior a la toma de agua, y eso puede ser enfermedades, podemos tener cualquiera que ocurre en todas las pruebas que se imaginen, porque el animal nos genera datos todo el día, en tiempo real. Así que podemos tener ganancia en peso, dispersión, saber si la tropa es pareja o no es pareja, saber que el terreno se adapta más o menos. Otras opciones son la de Bosch, que es una plataforma de paso, que hace la lectura de paso, y va tomando igual que la otra plataforma, con las cuatro patas apoyadas, hay sistemas que son dos, y está Conecar, que hizo una asociación con Bosch, desarrollando en Rosario, su filo de perimental, el desarrollo del campo preciso con Musensor, que es collares, que en este caso solamente tiene la prestación de saber si el animal está rumbeando o no, está caminando, si está en celos, si no está en celos, si está saludable o no está saludable. Cuando nos queremos borrar las caravanas, vamos a este sistema de identificación del rostro, así como identificamos delincuentes, identificamos vacas, cerdas o polos, este sistema lo está desarrollando en Argentina, la empresa Porta Hermanos, junto con dos desarrolladores de Córdoba, de este tipo de tecnologías, pero es tecnología que está disponible para adquirir, porque hay varios desarrollos en el mundo. Básicamente, ustedes pueden pensar que esto es muy caro, y voy a referirme solo a 8 pesos, con 15 vacas, monta el eléctrico, para tener controlada entre 500 y 1000 cabezas, la caravana le cuesta un kilo, si vamos a poner cámaras térmicas, eso va a ser unas 25 vacas conservas. Eso nos va a costar, si es una iguana cobrar 5 kilos por cabeza, si es un campo intensivo, estudiar 10 kilos por hectárea y por año, si tenemos que hacer un blockchain, alrededor de 2 kilos, a 5 kilos de carne, y la inversión se garantiza que se recupere 180 días, por las mejoras productivas, y por cómo van a tener datos para corregir lo que están haciendo. La agricultura en Argentina, y lo que hacemos agricultura en zonas del norte del país, aplicamos una tecnología, y cuando vemos la tecnología media de la gradería en esa misma región, es totalmente diferente. A mayor restricción ambiental, cuando hacemos agricultura, aplicamos mayor cantidad de tecnología, cuando estamos en estos ambientes más delicados, lo hacemos lo más extensivo posible, total no importa. Si no tenemos alambre, no tenemos, si la aguada está derecha, no importa, si el corral es grande, está bien. Tenemos ventanas cortas de siembra para sembrar, por lo tanto buscamos sembradoras grandes, en la parte ganadera hacemos servicios continuos, total en algún momento va a entrar en el cielo a la máquina, va a primer toro. En cuanto a calidad de semilla y calidad de siembra, estamos encima de la siembra, controlando cada proceso, cada minuto, en cada metro, ponemos el sol a abrir la máquina, en la ganadería no hacemos control de toro, no realizamos, no hacemos tanto, básicamente hacemos bastante poco. Seminos, buscamos la semilla de la genética, que está probada, adecuada, no inventamos, no probamos. En la ganadería tenemos cualquier vaca, vemos si podemos hacer los toros nosotros, si encontramos el vecino un toro. Seguimientos preventivos hacen a diario. En la ganadería y en todas las semanas, capaz que el trampero recorrió el 50%, si es bastante bueno el 80% del territorio que le damos a recorrer, y en agricultura ponemos control y agricultura precisión en las herramientas, en los procesos, y en la ganadería no utilizamos. El ambiente es el mismo, la reducción ambiental es para una u otra actividad, es lo mismo, por lo tanto la tecnología aplicada debe ser la misma. En la ganadería, les voy a empezar a mostrar qué está haciendo el mundo para demostrar que es más amigable con el ambiente, cómo hace bienestar animal, y cómo se potencia esto de que el consumidor conozca los procesos. Este primer robot es un prototipo, ya está acá, que tiene la marca Cargis puesta, ya es desarrollado, donde para evitar el estrés de los animales, la presencia del hombre se eliminó en los corrales de Nebraska de este frigorífico, el operario está usando una plataforma que no es visible a la altura de los animales, y el robot emite sonido, mueve las banderitas, va abriendo las puertas, y va evitando que los animales se golpeen en base a lo que el operario iba indicando. Se le eliminó toda la presencia del hombre en las actividades del frigorífico de corrales, eso elevó la cantidad de glucógeno de sangre al llegar a la faena, mejoró la maduración de la carne y evitó cantidades de golpes que antes tenían la misma fábrica y ahora se evitó con el robot. Australia quiere seguir ganando el mercado asiático, quiere seguir estando en Japón, y entonces ya está en construcción el primer frigorífico que funcione íntegramente energía limpia con pantallas solares y que recicla todo el agua que entra al frigorífico y el agua que viene de expansión de los animales también reciclada para ser usada como agua útil. En Argentina tenemos nuestro proyecto del mercado de los ganaderos que promete tener panelería solar para hacer energía limpia, producir biogás, y está por este camino muchas empresas argentinas están en el camino de la economía circular y de ir buscando energías limpias y alternativas para la producción de carga. les voy a mostrar esta encuesta que también hecha por Cargill en este caso se publicó el 22 de abril para que entendamos si a la gente le importa o no le importa que los alimentos sean sustentables y cómo se produce. entonces los consumidores dijeron que la proteína animal puede ser saludable y sustentable para los humanos y para el planeta el 93% el 93% cree que se puede que incluir proteína animal en sus dietas es saludable el 80% cree que la proteína puede ser ambientalmente responsable y puede tener dietas responsables con proteína animal o sea que tenemos todavía el crédito de la gente que está diciéndonos que valora mucho los productos que producimos y que lo quiere tener en sus dietas como la proteína líder con la cual se va a alimentar. Ahora bien, la sensibilidad de los millennials durante el 74 años si cambiaría por cuestiones sustentables o por razones sustentables su consumo nuestro objetivo es China el 80% de los millennials chinos dijo que sí o sea que si metemos la pata en un tema ambiental esto nos va a afectar en nuestro futuro el resto más o menos entre el 50 y el 58% dijeron que lo harían los chinos tienen alta sensibilidad a los problemas ambientales y hoy lo estamos viendo con peste porcina y antes lo mismo con gripe avea que cambiaron el consumo de pollo a cerdo o la gripe avea que está cambiando el consumo de carne porcina a carne vacuna o a carne porcina importada por el tema de peste porcina africana más allá que no los afecte la peste porcina al ser humano ellos tienen alta sensibilidad a este tipo de noticias. El 62% de los millennials dicen que los suplementos que tenemos que usar con nuestros animales deben ser suplementos que tengan que ver con lo saludable y natural no quieren nada artificial sino van a cambiar de producto entonces yo lo que les quiero decir ahora es olvídense que son productores de vacas olvídense que son productores de saldo olvídense que son productores de ovejas somos productores de alimentos cada cosa que hagamos en nuestros campos cada proceso que llevamos adelante va a afectar la calidad final del producto y debemos ser conscientes que no somos productores de terreno sino que somos parte de una cadena que produce un nivel. bueno cambio climático tiene alta sensibilidad de gobernante y ciudadanos que son nuestros clientes el consumidor mundial exige información para el producto los sistemas deben ser visibles fácilmente no creen mal en las etiquetas razas bovinas adaptadas bajan los costos mejoran los márgenes produciendo de forma sostenible los sistemas productivos deben ser sólidos y capaces de sortear eventos culturales de gran impacto vamos a seguir teniendo fuertes inundaciones y fuertes sequías tenemos que empezar a pensar en los sistemas productivos muy fuertes para ir sorteando estos eventos que nos van a ir sucediendo a lo largo del tiempo ¿Por qué tenemos la oportunidad Argentina y Mercosur? básicamente porque tenemos las vacas hoy existe el mercado podemos producir carne sostenible tenemos que agrandar el negocio para que la ganadería sea el negocio si decidimos tomar la oportunidad debemos cambiar la forma como hacemos las cosas de esta manera vamos a poder agrandar el negocio tenemos que intentar reducir el negocio político esto de la Argentina solo va a ser posible si más importación significa carne más accesible para los argentinos tenemos que insistirle al INDEC de que cambie su base de cálculo el peso el precio del consumidor el precio del consumidor de la carne vacuna el 8.3% está basado en cuando se comían 90 kilos de carne vacuna incluye muchos cortes de carne vacuna incluye solamente el pollo y el pechito de cerdo está más grave desventaja con el INDEC y con el IPC tenemos que hacer fuerza para que esto cambie porque impacta mucho el precio de la carne cuando sale la inflación de cada mes o el precio de la canasta base tenemos que mirarlo con los argentinos los argentinos están enojados por nosotros subir el precio de la carne en el país de las vacas no se puede comer asado nos acostumbramos a comer carne barata y ahora cuando sube el precio ellos se enojan cuando tenemos que empezar a dialogar agrandar el negocio y mejorar los ingresos para que nos suban los ingresos a todos tenemos que subir el precio de las exportaciones de manera que sea sostenible el tiempo si vendemos así con un dólar a tonelada realmente no vamos a tener un gancho suficiente necesitamos que esto sea un valor cercano al valor que vendemos el consumo interno 6.500 dólares tenemos que tener los dos números parecidos o mejor si logramos colocar más caro afuera para que la carne argentina sea apreciada y que tengamos un negocio más sustentable del tiempo esta encuesta yo la pongo y acá ya voy como dirigente ruralista a fin de año suponí esta encuesta esta encuesta dice que los productores agropecuarios somos especuladores lideresca y apretadores el productor agrario de los ciudadanos de los poderes de los poderes y prejuicios que los dejo en una posición claramente vulnerables entonces la conclusión es que es fácil para cualquier político meterle la mano a los bolsillos porque la sociedad está de acuerdo con ellos nosotros protestamos por nuestras detenciones pero la gente dice está bien ganan mucho tienen camionete nuevo entonces necesitamos para nuestras actividades tener el permiso social es si no trabajamos lograr los permisos sociales no vamos a poder crecer nuestras actividades hay un proyecto de ley que va a ir al Congreso para penalizar la falta de pericia o la impericia de la aplicación de agroquímicos quieren meter presa a los productores entonces tenemos que lograr que esa ley no se apruebe no podemos entrar y penalizar con el código penal argentino a los productores o a los aplicadores o a los aplicadores entonces para lograr necesitamos lograr el prestigio social para que eso nos proteja del sistema político si la gente nos defiende el producto defiende la generación la riqueza que nosotros hacemos de esa forma el político va a estar menos receptivo a meternos la mano en los bolsillos en Uruguay es fantástico porque las elecciones fueron Uruguay promocionan carne vacuna Uruguay y nosotros en Argentina tenemos un montón de selecciones que nos vendría bien que promocionen la carne vacuna argentina que serían símbolos de salud de fortaleza y de juventud así que vamos a trabajar para que algunas de estas o todas estas selecciones nacionales que a su vez tienen nombre de carnívoros donde están las aiglas los cótores los pumas los leones la leona la garra las panteras los murciélagos sean parte de nuestros embajadores en el producto Carga Argentina nos pueden encontrar en este portal desde el 10 de marzo del año pasado y les agradezco mucho a todos ustedes por estar creo que el año que viene también puede presentar una plataforma intensificación sostenible junto con Abelardo Cufia que es una plataforma que integra todo lo que vivimos satélites sensores junto con el foro argentino de genética de Boavir y la asociación de cuidados de ganado salida trabajamos por la guerrillería argentina fuerte y cada vez más grande muchas gracias gracias